Las nuevas series turcas en español actualizadas 2023. ¡Hola! Estamos de vuelta con otro sorprendente video. ¿Están buscando alguna serie turca para ver este 2023 completa? Por eso creen que somos débiles desechables. Tratan de aplastarnos cada que pueden. Es cuando me siento obligada a enseñarles una lección. Entonces llegaste al lugar indicado. Te vamos a recomendar joyas turcas que podrás ver ahora mismo. Si quieres saber cuántas son estas series, quédate hasta el final. Sé que encontrarás algo interesante. Sin decir más, empecemos con el video. Número 14. Presa. Baraj. La serie trata sobre una joven llamada Nehir que se enamora de un hombre llamado Nassim a través de internet. Pero él no es quien dice ser. Nehir es una chica joven y hermosa que usa su belleza para estafar a los jóvenes. Desde que sus padres la dejaron sola y la obligaron a sobrevivir en las calles. Por otro lado, Nassim es un hombre mayor que trabaja como gerente en una represa. El hombre tiene heridas en la cara, por lo que resulta difícil comunicarse con las mujeres en persona. Por lo tanto, se siente cómoda hablando con Nehir en línea sin mostrar su rostro. Después de chatear en internet durante cuatro meses, Nehir quiso saber más sobre Nassim y le envió una foto. Con el pretexto de que él enviara una también. Como Nehir es una niña hermosa y joven, Nassim no tuvo el coraje de enviarle fotos debido a la herida en su rostro. En ese momento, para no perder a Nehir, le envía una foto de Tarik, un apuesto joven de Estambul que trabajaba con la represa. Nassim cree que se mantendrá en contacto con Nehir y esta foto no causará ningún problema. Sin embargo, esto es el causante de los problemas y los eventos y que harán que los personajes empiecen el juego. Necesito verte. ¿Puedes enviarme tu foto? La serie se centra en la vida de un profesor de economía llamado Irfa, quien parece tener una vida estable, con un buen trabajo y las comodidades básicas para sostener a su esposa e hijo. Sin embargo, la vida le cambia cuando abruptamente es despedido de su trabajo y debe enfrentar injustos cargos de corrupción. Es así como Irfa se acerca a su mejor amigo de la infancia, quien está ligado en negocios un tanto ilícitos alrededor del cual giran otros personajes trascendentales en la vida de Irfa, como Eli quien fue su amor de juventud. De manera que lo que inicia con un acto desesperado para salvar la vida de su hijo Dennis, el cual sufre una grave enfermedad y necesita someterse a una operación cuyo precio es muy alto, se convierte en una serie de acontecimientos inesperados que irán cambiando la vida de Irfa, haciéndole tomar decisiones cada vez más arriesgadas, alterando su estabilidad matrimonial, su visión de la vida y planteándose nuevos cuestionamientos que le harán despertar otras emociones. Fuera de mi vista. Espera, no es tan simple. Burak, esto es mi vida, yo tengo una familia, tengo una carrera. Por tu culpa, Burak, me despidieron de la universidad. Tienes que hablar con el decano y retirar las mentiras que dijiste o lo perderé todo. Ya te lo había dicho. El decanato de la universidad es mío. Estás acabado. Los originales turcos de Netflix siguen siendo impredecibles. En la serie seguimos la historia de Asli, una joven que utiliza métodos engañosos y manipuladores para llegar a la cima en lugar de confiar en los méritos del trabajo duro. El trama inteligentemente diseñado investiga las ramificaciones de los métodos de Asli en el mundo digital con bastantes cambios, dejando al espectador asediado por sus propios dilemas morales. Kuz Ucuso destaca muchos paralelismos entre lo que está bien y lo que está mal. Al aprovechar las fortalezas de su elenco, el producto final es un drama sólido que tiene el impacto adecuado para complacer incluso a aquellos que son nuevos en los dramas turcos. ¿Sabes quién es ella? Tres millones de seguidores. Otra estrella de internet. Es Influencer. Ajá, Influencer, estrella de internet, ¿qué más da? Son iguales, son famosos tres años para espumarse después. No tienen profesión, nada. Sigues creyendo que todo esto es una mierda. Sin embargo, es verdad, esta generación tiene gente real, gente que existe. Seguimos. Número 11. Escorpión. Acrep. Una serie muy interesante que nos cuenta sobre la complicada relación entre una madre y su hija, producto de un abandono materno. La trama de la serie gira en torno a una madre soltera que un día conoció a un hombre de mucho dinero y termina casándose con él. Sin embargo, contrario a lo que haría una buena madre, en lugar de llevarse consigo a su única hija, opta por abandonarla e irse a vivir muy lejos en donde intenta hacer una nueva vida con nuevo esposo como si nada hubiera pasado. Luego de muchos años, Ferda, la hija a la cual la abandonó, logra encontrar el lugar a donde se fue su madre. Pero esto está muy lejos de ser algo bueno. En vez de provocar un abrazo y un emotivo reencuentro, desata una gran guerra entre madre e hija. Número 10. El Pozo. Gukur. Con la incorporación de Varys a la serie y una excelente historia sobre una familia que se dedica al crimen organizado y gobierna bajo sus reglas el barrio de Gukur, uno de los barrios más peligrosos de Estambul. El hijo menor de la familia Yamak se alejó de Gukur para vivir una vida alejada del crimen y empezar una nueva vida alejado del peligro. Sin embargo, tendrá que regresar con su familia, dejando atrás a Sena, la mujer con la que recién se ha casado y de la cual está profundamente enamorado. Sena es la hija de un ex policía y una joven que huyó de casa dejando atrás un pasado trágico. Con Sena, Yamak vive un romance apasionado que pasará de ser algo increíble y romántico a ser un infierno de peligro. Número 9. La Gran Familia. Esquilla Dunyaya Jukumdar Olmas. La trama se desarrolla en el Bajo Mundo de Estambul, donde Gizir y su organización enfrentan desafíos constantes y luchan por mantener su poder e influencia. La serie muestra la vida de Gizir, sus leales seguidores y sus conflictos con otras bandas criminales y las fuerzas del orden. Una serie que se caracteriza por mostrarnos el valor de la lealtad y el amor, pero también se centra en la traición, la venganza. La historia también se centra en las complejas relaciones personales de Gizir, incluyendo su relación con su esposa, sus hijos y otros personajes clave en su vida. Una excelente serie turca que narra la vida de un líder criminal carismático y las complejidades del mundo del crimen organizado en Estambul. Con su combinación de acción, drama y giros emocionantes, la serie ha ganado popularidad y se ha convertido en una de las favoritas entre los fanáticos del género criminal y de intriga. Y yo soy el oso, y les digo a todos, a mí nadie me desobedece. Esta serie realmente te atrapa y con ansias quieres ver el próximo capítulo. Es una historia policiaca con un ritmo trepidante con un guión excelentemente elaborado. Es una serie turca de drama romántico que sigue la historia de Ada. Ella es una chica joven que perdió a su madre cuando era muy pequeña y quedó huérfana. Por esta razón tuvo que mudarse con su tío Ismael. Cuando Ada crece y empieza a trabajar, su tío no se conforma con sacarle todo su sueldo cada mes, sino que además la vende como esposa a Mustafa, un hombre mucho mayor que ella. Es entonces cuando por casualidad Ada y Yusuf se conocen y se enamoran, y una gran conexión crece entre ellos. Juntos deciden huir a Estambul luego de que Yusuf se diera cuenta de que Ada estaba siendo completamente infeliz. La historia de Ada y Yusuf se tornará complicada mientras tratan de dejar atrás su pasado turbio y triste. Tratarán de hacer todo lo posible para llegar a ser felices. Número 7. Hermanos. Zellil, que cumple 35 años, acude al hospital cuando su esposa Reyhan, que está embarazada de trillizo, sufre dolores ese mismo día. A pesar de que el médico dijo que sería una situación de riesgo, Zellil cree que todo saldrá bien, pero la vida tiene un plan diferente para ellos. Por otro lado está Berg, un joven guapo desorientado que está buscando la manera de hacer algo bueno con su vida. El tercer personaje es una mujer que tiene problemas con su propia apariencia, ya que se ve obesa sin nadie que la ame. Y el otro personaje está casado y es muy feliz con su esposa. Un día va tras su padre biológico que lo abandonó en el pasado, a partir de ahí todo empezará a empeorar. En la serie podremos ver estas cuatro vidas diferentes y de alguna manera empiezan a enlazarse. Con personajes carismáticos y realistas, la serie te llevará a un viaje profundo y conmovedor a medida que te adentres en sus vidas llenas de altibajos y momentos inolvidables. Al menos tú eres guapo, Berg. Les gustas a las mujeres, pero yo no. ¿A quién voy a gustarle estando así? Estás siendo muy injusta contigo misma, veste. Estás siendo muy... Por favor, no me mientas en mi cumpleaños, Berg. Por favor. ¿A dónde vas? A prepararte el batido. Deberías descansar. Netflix nos dejó una joya. Una romántica y dramática historia. Tuva hace el papel de hada. Una serie que se centra en tres amigas que son amigas desde la universidad y han compartido muchos momentos buenos y malos. Las tres amigas siempre se han apoyado una a la otra. Después de que a Zepgi le diagnostican cáncer, ella se niega a aceptar los tratamientos convencionales y el trío se embarca en un viaje improvisado por carretera en un intento por encontrar a un hombre llamado Saman, famoso por sus métodos espirituales de curación. El viaje a la ciudad costera se convierte en una aventura de autodescubrimiento, ya que cada mujer se enfrenta al desafío de enfrentarse a sus propios demonios, lo que cambiará sus vidas. Qué gusto. Bienvenidas. Buenas tardes. Saman, a mis amigas les gustaría unirse a la sesión de hoy. A mí no me gustaría. Están obligándome. ¿Cuál es tu nombre? Soy la doctora Ada Korkmaz. Cirujana. ¿Quién se supone que eres? Número 5. ¿De quién oímos mamá? ¿Viz Kimden Kasi Yorduk Anne? La serie de turca de la plataforma de Netflix con un drama que deja al espectador con muchas preguntas. Una madre con un pasado oculto y su hija con fugitiva sin identidad en una huida eterna en la que no pueden confiar en nadie. Una relación traumática entre una madre misteriosa y su hija llevan una vida fugitiva. Tanto madre como hija se encuentran huyendo de alguien, pero no sabemos de quién o de quiénes. Mientras irán lidiando con estas amenazas a las que se enfrentan, el velo del secreto sobre su pasado se va levantando poco a poco. ¿Ya viste esta joya de Netflix? Esta serie dramática turca promete mantenerte pegado a la pantalla durante todos los episodios y mostrar el talento de los actores. Buena producción, donde se refleja la vida con secretos que pueden tener los millonarios con tal de no perder una posición, que los seres humanos con buen corazón siempre son los más humillados. Así que podremos disfrutar de esta segunda temporada, donde seguiremos los misterios de este famoso sastre. En conclusión, el sastre es una serie imprescindible para los amantes de los dramas apasionantes y las tramas misteriosas. Una serie muy dividida entre ambos bandos. Algunos dicen que es muy lenta y floja, pero muchos dicen que es una historia es atrapante. En lo personal, es una buena serie que no es para todo el público por los temas que maneja. Pero ¿tú qué opinas? ¿Ya la viste o la estás viendo? Si dos personas son unidas por el destino, nada en el mundo puede ensombrecer su felicidad. Todo lo desagradable se olvidará. Solo importarán los días de dicha que nos esperan. Mi amor, déjà vu. Número 3. Por mi hijo, Poyraz Karayel. Una serie turca llena de acción y drama que sigue la historia de Poyraz, un exoficial de policía que se encuentra en una encrucijada después de la muerte de su esposa. Obligado a trabajar para una organización criminal, adopta una nueva identidad y se infiltra en el mundo criminal para buscar respuestas y vengar la muerte de su esposa. El trabajo consiste en infiltrarse en el círculo de los mafiosos para conseguir información. Pero todo se complica cuando conoce a una chica llamada Aisegul. Estas dos personas se sienten atraídas desde que se vieron por primera vez. Sin embargo, el amor parece imposible entre ellos al ser Aisegul la hija del jefe de la mafia a la que Poyraz quiere infiltrarse. ¿Qué sucede? Acaban de secuestrar a un niño. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás secuestrando a un niño? Tenía que hacerlo. No nos dejan que nos veamos. ¿Me extraña este hijo? Ya sabes que sí, papá. Te quiero. Ponte tu cinturón. ¿Su padre? Perdón, ¿puedo bajarme ahora? Esto es demasiada aventura para mí. Claro, le dije que no estaba en servicio, ¿cierto? Solo quiero bajarme. Número 2. Andropausia. Otra divertida serie turca de la plataforma de Netflix que se centra en la vida de Amit, un hombre de 50 años que vive cambios en su cuerpo y en su mentalidad. En plena supuesta madurez se dedica a cambiar e intentar perseguir la felicidad de las maneras menos eficientes. Amit se obsesiona con el cambio y decide buscar la felicidad a su manera de ver la vida. Sin embargo, luego termina estropeando todo. Una miniserie para entretenernos un rato con enredos e interpretaciones cómicas. Un humor de guión, a veces físico y con diálogos ingeniosos de personajes secundarios muy entretenidos. Pasarán cosas terribles. Puedo sentirlo. Cosas malas van a pasar. Es el tiempo de cambiar, amigo. El mundo ya no es lo que era antes. Parece como si alguien ya hubiera organizado el día para mí. Alguien quiere matarme. Número 1. Estrella de amor. Kusei Yildizi. En la serie conoceremos a Kusei, un hombre que creció en un humilde pueblo donde llevaba una vida simple. Pero sus anhelos era vivir en la ciudad. Para su fortuna se muda a la ciudad para estudiar y decide quedarse y construir una nueva vida. Con el pasar del tiempo tuvo tres hijas, pero de repente su mundo se derrumba. Sin dinero y con tres hijas adolescentes que cuidar, no le queda más remedio que regresar al pueblo donde vivió y pedir perdón a la comunidad que lo rechazó. Aunque tiene que trabajar duro para ganarse a los aldeanos y para convencer a sus hijas adolescentes de que se adapten a la vida en el campo, en este lugar se reencuentra con Yildiz, su novia de la infancia a la que le hizo muchas promesas que nunca cumplió. Pero ganársela podría ser su mayor desafío. Kusei y Yildizi se enfrentan a numerosos obstáculos, incluyendo secretos oscuros, rivalidades familiares y luchas internas. ¿Y qué haremos ahora? ¿Dónde vamos a dormir? Allí haremos una salida. No podemos quedarnos aquí. ¿Iremos a un hotel, verdad papá? Nos iremos, pero no a un hotel. Y eso es todo. Si te gustaron mis recomendaciones no olvides suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Me ayudarías muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!